El sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México informó que la calidad del aire en varias alcaldías y municipios de la zona metropolitana del Valle de México es de mala a aceptable, por lo que el riesgo de afectaciones a la salud es alto. Sin embargo, hasta las 19 horas de este lunes, la mala calidad del aire no ha meritado que se active alguna fase de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy no circula para el martes 21 de noviembre, opera con normalidad, es decir, no podrán circular los autos con engomado rosa, hologramas 1, 2, foráneos y cuyo último dígito de placa sea 7 y 8, esto en un horario de 5 a 22 horas.